Hola amigos, son las 8 y 25 minutos de la noche ya del 14 de octubre de 2023. Estamos a sábado y estamos aquí en el coche bebiéndonos nuestro batido de proteínas sabor limón. ¿Qué nos acabamos de comprar? ¿Os acordáis de la semana pasada? Probamos una muestra, nos gustó y nos hemos comprado un bote para ir variando, que no siempre sea chocolate. Y vosotros diréis, ¿pero qué hace este tío bebiéndose ahora las proteínas? Si esta mañana ha hecho ya, ha hecho ya, dejémoslo aquí en la neverita. No se ve nada, no se ve nada. ¿Qué es este tío aquí bebiéndose unas proteínas a las 8 y media de la noche? Si esta mañana ha hecho 15 kilómetros a ritmo de maratón, a 3.31 el kilómetro, ¿qué hace este tío en el coche? Un sábado por la tarde a las 8 y 25 minutos, pues ¿qué hago? Pues mirad, mirad dónde estamos ya. Esto se ha convertido ya en un clásico, la valla esta que tenemos aquí delante. ¿Vamos a saltar la valla o qué? ¿Vamos a saltar la valla para hacer series? No, no vamos a saltar la valla, no vamos a saltar la valla, no vamos a saltar la valla. Venimos de hacer, ahí dentro en el gimnasio, vamos a ir a la luz, venimos de hacer ahí en el gimnasio una hora y media, una hora y media de... Bueno, realmente hemos hecho 45 minutos de abdominales a muerte, 45 minutos de abdominales a muerte, abdominales y lumbares. Entonces, vieja escuela, vieja escuela, os dejo aquí arriba para que veáis los abdominales y lumbares que hago yo. Aquí os dejo la lista de reproducción de la gimnasia de fortalecimiento para viejos, que es la que hemos hecho, ¿no? Pero abdominales y lumbares y luego hemos hecho una gimnasia de tonificación total a todo el cuerpo, que dura media hora y al final hemos estado, pues esto, una hora y media, una hora y media de entrenamiento, de gimnasio, ¿vale? Como ya os he dicho, la práctica, casi una hora de abdominales y lumbares. Estos abdominales y estos lumbares que hemos hecho tienen un motivo, porque es que lo que hemos hecho esta mañana del entrenamiento de los 15 kilómetros a ritmo de maratón, lo podemos hacer y lo hacemos gracias a la hora y media que hemos hecho. Y por esto quiero hacer este vídeo, porque si no, este vídeo es que no lo haría. No haría este vídeo porque realmente no enseño nada. Solo el hecho, solo el hecho de que se me cansa el brazo, solo el hecho de que si no fuera, si no fuera por esta hora y media de gimnasia que hemos hecho ahora ahí, nosotros no podríamos, no podríamos con 48 años poder estar haciendo el entrenamiento que estamos haciendo de, pues como es lo de esta mañana, 15 kilómetros a ritmo de maratón ahí a 3.31. Esto es gracias a esto que hacemos ahí dentro. Gracias a estar aquí un sábado por la tarde, aquí delante de la valla esta que ya es una valla clásica ya. Vamos a volver al coche. Ya sabéis dónde estoy, ya os he enseñado. Bueno, pues gracias a esto que acabamos de hacer, esta gimnasia de fortalecimiento de tonificación total más los 45 minutos de abdominales y lumbares especiales, gracias a esto podemos hacer lo de esta mañana. Y esta es la enseñanza de este vídeo. Y esto es, una vez más digo, como la otra vez que vinimos a la valla, la valla esta significa el precio que hay que pagar para poder hacer el entrenamiento de esta mañana. Si no fuera por estos entrenamientos de gimnasio, sería imposible poder mañana hacer las 3 horas que vamos a hacer de bicicleta, el lunes los 20 kilómetros, el martes otra vez gimnasia dura total, el miércoles las series, el próximo domingo la media maratón de Valencia. Todo esto sería imposible sin la gimnasia esta que tenemos. Muchas veces, muchas veces, los haters esto, los haters critican, una vez más, mi gimnasia porque es una gimnasia vieja escuela, ¿vale? Yo no hago planchas de abdominales, pero vuelvo a decir que yo no estoy en contra de las planchas. Simplemente, simplemente yo no hago planchas, yo hago abdominales vieja escuela. Los abdominales que me enseñaron en la COE hace 29 años, cuando me fui en 1994, que el año que viene hace 30 años de aquello. Pues bueno, 30 años llevo yo, casi 30 años llevo haciendo estos abdominales y como en 30 años que llevo haciendo abdominales, no voy a poner aquí ahora a enseñarlos, nunca he tenido un problema en la zona abdominal y nunca he tenido un problema en la zona lumbar, pues si una cosa funciona, ¿para qué vas a cambiar? ¿vale? Son, vuelvo a repetirlo, abdominales vieja escuela. Que yo no estoy en contra de la nueva escuela de planchas y todas las movidas estas que veis en los vídeos que hace la gente esta más moderna y tal. Yo no estoy en contra de esto, simplemente yo lo hago a mi manera, ¿vale? Y esto es un poco lo que siempre digo y es la enseñanza de este canal, que nosotros respetamos y respetaremos siempre a todo el mundo las diferentes formas y maneras de hacer las cosas y nunca diremos que lo nuestro es lo mejor. Bueno, lo nuestro es simplemente cómo hacemos nosotros las cosas. Y pues ahora mismo, ahora mismo me ha venido a la mente que el año que viene hace 30 años que estuvimos en Mallorca haciendo la mili en las cohes. Hace 30 años y que hace, en el 2008, me fui con mi amigo Josevi, con mi amigo Josevi, de hacer barrancos y de subir montañas, nos fuimos a recorrer la isla y aquí os dejo el reportaje que hicimos. Hicimos un GR 200, no sé qué, no me acuerdo el número que era, pero hicimos un GR en el que recorrimos toda la sierra de la Tramuntana. Toda la sierra de la Tramuntana recorrimos Josevi y yo con la mochila durmiendo de bivac todas las noches y el año que viene, que se cumple el 30 aniversario que estuve en las cohes de Mallorca, voy a ir a Mallorca y vamos a hacer algo allí, alguna actividad, o bien una carrera, o bien una travesía, o algo vamos a hacer en Mallorca el año 2024. 2024. Esto ya, mirad, me ha venido a la mente ahora, me ha venido a la mente ahora, porque no me acordaba de que el año que viene, hace 30 años, que estuvimos en las cohes, ¿vale? Y mirad de una cosa a otra, estaba yo ahora haciendo los abdominales que aprendí en las cohes y los chavales que habían ahí en el gimnasio tendrían a lo mejor, pues, 30 años menos que yo, 30 años menos que yo, porque un sábado por la tarde ahí en el gimnasio la gente que hay es muy joven, ¿vale? Solo el único viejo que había era yo. Entonces, bueno, algún otro había. Pero lo que vengo a decir es que seguimos ahí, seguimos ahí con los chavales jóvenes un sábado por la tarde motivados haciendo gimnasio. Esto es enseñanza. La enseñanza de este vídeo es, si quieres por la mañana hacer 15 kilómetros a ritmo de maratón, hay que pagar el precio de venir al gimnasio y hacer hora y media de abdominales y lumbares, porque a la larga, a la larga, es lo que te permitirá hacer esto. Y acordaros de lo que decía el gran entrenador Cherruti, gran entrenador australiano que hizo campeón olímpico a Herbert Elliot en 1500, que, corredor que nunca perdió una carrera en toda su trayectoria, Herbert Elliot, y él decía, Cherruti decía, la fuerza del corredor sale de los abdominales, sale de los abdominales. Y ahí entrenaban, en las playas ahí de Porsche, entrenaban abdominales y abdominales y abdominales. Abdominales, vieja escuela. Lo he visto en reportajes y lo he visto en vídeos. Y tenía razón Cherruti. El abdominal y los lumbares son la bisagra, la bisagra del corredor. Si la bisagra está floja, lo que une las piernas con el cuerpo, lo que une, dijéramos, lo que ha de moverse rápido con lo que lo tiene que mover, con el motor que está aquí y bajo están las ruedas, lo que une esto, el eje, el eje central del cuerpo son los abdominales. Si el eje está flojo, se va a desquebrajar el corredor. Entonces, esto es muy importante. Luego, la manera de hacer los abdominales, como ya habéis visto en mis vídeos estos de la lista de reproducción, mi manera de hacerlo es un abdominal clásico de toda la vida. Con movilidad, no es abdominal de quedarse bloqueado ahí. El mismo abdominal es de movilidad y con peso y movilidad corta, movilidad corta con peso. Concentración y despacio, 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 concentración y con un poco de peso. Y entonces, conseguimos durante 30 años no tener una sola lesión en los abdominales. Por lo tanto, segunda enseñanza, si una cosa funciona, no la toques. No la toques. Y la tercera enseñanza, ¿cuál es la tercera enseñanza de este vídeo? Pues que nos vamos para casa, que nos hemos ganado ya la cena y que seguramente vamos a hacer una cena especial. Porque hoy creo que nos la hemos ganado con el entrenamiento de esta mañana y viniendo aquí esta tarde a entrenar con chavales que tienen 30 años menos que yo. Y también recordando los abdominales que aprendimos en la COE y ya preparando una actividad en Mallorca, alguna carrera de montaña o algo que vamos a hacer allí, para volver a coger el avión y volvernos a ir a Mallorca como hace 30 años, como hace 30 años ya de aquello. Hay que celebrarlo, que seguimos en forma, que seguimos siendo hoy guerrilleros y que seguimos viniendo un sábado por la tarde al gimnasio a entrenar. Como cuando volvimos de la mili y estábamos allí en el gimnasio del squash entrenando los sábados por la tarde y luego nos íbamos de fiesta toda la noche y luego el domingo salíamos a correr y no parábamos. Pues seguimos ahí, seguimos ahí. Esto es la enseñanza, que seguimos aquí. Vamos a bebernos nuestro batido de proteínas y nos vamos para casa. Nos vemos, nos vemos en la cena.